Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 se reúnen en Japón este 7 y 8 de noviembre para hablar de la guerra en Ucrania y la operación militar lanzada por Israel contra Hamas. La labor del secretario de Estado, Antony Blinken, ha sido constante en medio de los llamados de cese al fuego que incluye a algunos de los países en este encuentro. Es un momento muy importante para que el G7 se reúna frente a esta crisis y hable como lo hace siempre claramente y a una sola voz. Igual que ustedes, espero deseoso nuestras conversaciones. Nuevamente mi agradecimiento y mi aprecio a usted personalmente y a Japón por organizar este encuentro. Hasta la fecha el G7 solo ha emitido un comunicado conjunto frente a la situación de Israel. Se espera que durante esta reunión el grupo haga un llamado a una pausa en las hostilidades dentro de Gaza que permita la entrada de ayuda humanitaria. Apreciamos los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos sobre la reciente situación en Israel y Palestina. Tienen todo nuestro apoyo. Mientras la ministra de Relaciones Exteriores de Japón expresó su apoyo a Blinken, en las calles de Tokio, los manifestantes siguen exigiendo acción inmediata para frenar las consecuencias sobre la población civil. Lo que quiero que hagan los ministros de Asuntos Exteriores del G7 es impedir que Israel siga bombardeando Gaza. Deben detenerlo. Deben utilizar todos los métodos, incluida la imposición de sanciones económicas para detenerlo. Quiero que se comprometan firmemente en un alto el fuego. A pesar del Frente Unido que se busca en este encuentro, las divisiones entre los países con respecto a las acciones de Israel ya se han evidenciado en la ONU, donde el 26 de octubre Francia votó a favor de una tregua humanitaria, el resto de países se abstuvo y Estados Unidos se opuso. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.